Para ello se han impuesto 3 millones, un poco más de dólares, en pruebas gratuitas de diagnóstico y seguimiento de cifres y del VIH en su primer control genital. Y creo que esto es algo que hay que aplaudir. Para este desafío, que es de todos, que no solamente es del Estado, sino que es de casa en casa, de puerta en puerta, de esquina en esquina, de barrio por barrio. Significa evitar la reproducción del SIDA. Ese es el desafío. Evitar la reproducción del SIDA. Reducirlo. Y quizás se limita. El Ministerio de Salud hemos de reconocer que ha sido pionero en la aplicación de estrategias para reducir el abandono de controles y tratamientos. Es importante decirlo, porque no solamente es. El primer paso es cuando se entera de lo que tiene sido. Luego, tratar de que no abandonen la estrategia. El Ministerio de Salud está haciendo una muy buena estrategia para evitar que abandone la estrategia. Habiendo logrado, como repito, una reducción del 2% cuando el concentraje de abandono a nivel internacional es del 5%. Entonces, el que no está haciendo las cosas mismo. Y esto, hay que aprobarlo. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que reforzar? Creemos que relanzar el Programa Nacional de Planificación Familiar es una buena forma de reforzar acciones para que el tema de sexualidad sea comprendido en el marco de la construcción de un proyecto de vida integral, responsable y de calidad. Impulsar también las acciones que viene realizada del Ministerio de Educación para introducir en la currícula educativa obtenidos que son prácticos innecesarios para la escuela. ¿Cuál sería la consecuencia de un embarazo no deseado? ¿Y por qué no deseado la prevención del embarazo? Otra idea para reforzar es comprometer a las familias, a cualquiera que sea la forma que ustedes consigan como familia. Porque muchas veces la familia tradicional ya no es el papá y la mamá, lamentablemente. Las familias muchas veces, las jefas del barco, esas son las marcas. Él tiene que trabajar, él tiene que educar a sus hijos, él tiene que cuidarles y encima les piden. Que a pesar de ella no haber tenido una educación en su valor, tenga la suficiente sabiduría como para explicarle a sus hijos la prevención de las enfermedades en la tradición sexual. Y sobre las mujeres en nuestro país, carga esta responsabilidad. Es que por eso que el Pares, una institución que tiene muchísimos años, se convierte en una gran hallada de esas madres. Y a esas madres, yo le comunico con ellas, a esas madres les envío este mensaje. No todo se puede saber en la vida. Y esto es lo que comprendamos que hay situaciones que no podemos manejar porque la vida no nos dio la oportunidad de tener los conocimientos necesarios. Es preciso recurrir a instituciones como en Pares. Es preciso llamarlos y decirnos, no sé cómo hablar con mi hijo, no sé cómo decirle que el sexo puede traer consecuencias, no solo de brazo, sino consecuencias mortales para ellos. Que ahí están en Pares. Como muchas instituciones. Y aquí está el Congreso, que es la casa de ustedes, para poder nosotros iniciar calles, hacer lo que sea posible. Para que las madres en el país se sientan capacitadas de poder no dejar el tema desde casa. Creo que sería largo, no quiero extenderles, pero es preciso a mis amigos de mesa señalarles cuáles son las iniciativas legislativas que tenemos que retomar. Esas iniciativas legislativas que muchas veces se quedan ahí en un estado capital, en un estado gracioso, que tendríamos que aterrizarnos. Hay un proyecto de ley, el 1394-2005 para VIH, que propone un marco jurídico sobre los derechos y deberes de las personas que viven con VIH-7. Esto creo que hay que retomar. Hay un proyecto de ley también pendiente que faculta a los adolescentes a acceder a servicios de salud a fin de recibir atención integral a los sectores de los pueblos. Hay un proyecto de ley 1062 que propone la ley general de salud histórica, porque esto puede convertirse en una pandemia y nadie está libre. Y esto, este tema del VIH, ha recobrido todos los estratos socioeconómicos. No hay persona que no conozca de alguien que falleció de ciudad. Y hoy, nuestros adolescentes están en esa situación de origen y tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer algo, cada uno, desde la posición que le ha correspondido dentro de la sociedad rural. El proyecto del VIH-637 también es algo que tenemos que retomar, que propone modificar el código de niños de adolescentes para que los menores de 14, entre 14 y 18 años, puedan acceder a información, a orientación y a servicios de salud reproductiva. Y obviamente, el proyecto del VIH-637 también es algo que propone la incorporación de CIS de las víctimas de violaciones sexuales. Estamos hablando, de muchachas que no han tenido nunca tener relaciones sexuales y, sin embargo, han sido orientadas a abusar sexualmente y necesitamos también protegerlas y prevenciones. Estoy muy feliz de contar con la presencia de todos ustedes, porque es un motivo de reflexión. sobre lo que significan nuestros adolescentes y la necesidad de que estén formados sexualmente, viendo el sexo como una actividad que es natural en ellos, pero que también es preciso manejarla con ponderación a efectos de que puedan tener otras alternativas que no les lleven embarazos o relaciones sexuales, que no les lleven embarazos o relaciones sexuales, los cuales solamente puedan recibir en algún momento alguna decepción. Los jóvenes deben informarse y las mamás tienen que estar más informadas para poder informar. El día de hoy será un motivo quizás importante para que cuando salgamos de esta sala y vayamos a nuestras casas, a nuestros barrios, veamos a nuestros adolescentes con los adolescentes que, como su propio nombre lo dice, adolecen todavía de madurez, pero están llenos de esperanza y, sobre todo, de vida. Con nuestra indiferencia, no nos dejemos que mueran por falta de información. Con nuestra indiferencia, no dejemos que ellos tomen una mala decisión. El Estado cumplirá su parte. El Congreso tendrá que cumplir la suya. Las instituciones, como en padres, hace muchos años, que silenciosamente, vienen haciendo lo suyo. Es hora que las madres y los padres tomen también conciencia y que sepan que ellos pueden participar siempre y cuando estén capacitados y que no tengan ningún temor a acudir a donde tienen que acudir para cuidar todas las herramientas y evitar que sus hijos fallezcan por una enfermedad que realmente no tiene ningún sentido en esta etapa de la vida. ¡Feliz día de desaparecer! ¡Feliz día de la amistad! ¡Muchísimas gracias!